Nuestros paisanos planifican proyectos para invertir junto con sus familias en sus lugares de origen, para elevar su calidad de vida y la de sus familias. No sólo envían grandes cantidades de recursos a través de remesas, sino que destinan cantidades adicionales para iniciar nuevos negocios o proyectos. Sin embargo, este esfuerzo pocas veces se ve recompensado con un negocio exitoso, ya que no cuentan con la asesoría, la capacitación, el financiamiento y la gestión adecuado para llevar a cabo este emprendimiento con éxito. Es por lo anterior y conscientes del gran potencial que representan estos mexicanos trabajadores, que la Secretaría de Economía impulsa los primeros, por primera ocasión Los Ángeles Expo México Emprende 2011. Se trata del primer evento en su tipo organizado por la Secretaría de Economía de manera conjunta con la Secretaría de Relaciones Exteriores, el Instituto de los Mexicanos en el Exterior y el Consulado General de México en Los Ángeles. El objetivo es dar a conocer en un solo lugar y de manera gratuita las opciones que existen para los emprendedores, para los micro, pequeños y medianos empresarios mexicanos en el exterior. Inclusive para aquellos que no se reconocen como emprendedores, queremos captarlos para que encuentren en este evento una opción que les permita a futuro iniciar una actividad productiva en casa. La Expo México Emprende es en ese sentido un concepto novedoso de atención a las comunidades mexicanas en los Estados Unidos, novedoso en cuanto al fortalecimiento de la cultura empresarial de nuestros paisanos en los Estados Unidos, como ha señalado el subsecretario, novedoso en la Secretaría de Economía, pero quiero decirlo también, novedoso señor secretario a nivel mundial. Si el Instituto de los Mexicanos en el Exterior es un concepto, es un modelo único en su tipo, en cuanto a sus objetivos y alcances, no nos queda duda en la Cancillería que lo que está haciendo la Secretaría de Economía en apoyo a las comunidades mexicanas en los Estados Unidos en materia de cultura empresarial no tiene precedente a nivel mundial. En ese sentido, estamos muy satisfechos de la materialización de la Expo México Emprende 2011 en Los Ángeles y estamos seguros del éxito que tendrá en cuanto a la promoción de negocios de nuestros paisanos en México. Nuestros objetivos en esta Expo México Emprende Los Ángeles son claros. Primero, dar a conocer los apoyos y esquemas de atención en las micro, pequeñas, y medianas empresas para mexicanos en el exterior, tal y como lo hacemos a través de los Centros México Emprende. En esta Administración hemos apoyado como nunca, y lo hemos platicado varios con ustedes, como nunca antes a nuestros empresarios en materia de financiamiento y capacitación. Pues bien, esta tarea pendiente que son nuestros mexicanos en el exterior, pues es importante y para que puedan ellos tener acceso a esos apoyos y posibilidades, pues quedárselos a conocer. Así es que estamos yendo a buscar precisamente esto.